Un invito a todos a los que se acercan a la provincia de la ciudad de Calamá. Así que le pedimos agradecidamente a cada uno de los colegios de sufrirnos, y ahora cuando los ministerios sube, porque el presidente de Marcos y los animales se van a asustar. Así que eso, por favor, evitemos una vez que ellos se unen, después de que vuelvan del santuario. Una vez más, a ver fuerte, fuerte, que viva Santa Lucia, viva la patrona del pueblo, viva Santa Lucia. Cata bailar, cata bailar, si es manso tu caballo, cata bailar te va a filmar, si es manso tu caballo, viva Santa Lucia, viva Santa Lucia, viva Santa Lucia. Viva Santa Lucia, viva Santa Lucia.